La ley base forma parte del gran saqueo que se va a realizar sobre el pueblo argentino. Bajas regalías para la extracción de recursos naturales, hambrear al pueblo, flexibilización laboral. Esto ya lo vivimos en los 90 y son recetas que se aplicaron y fueron un desastre. Hemos estado en la vereda, nos reprimieron en la vereda, nos reprimieron en la plaza, nos reprimieron en las calles. Realmente no está garantizado el derecho a la libre expresión y a manifestarse pacíficamente por parte del pueblo. Una mirada superficial podría suponer que el objetivo del gobierno liberal extremista de Javier Milei es la destrucción del Estado, como el mismo presidente argentino aseguró en la reciente entrevista sostenida con The Free Press, un medio estadounidense. Allí declaró, utilizando paradójicamente una antigua metáfora marciana, lo siguiente Amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro, es como estar infiltrado dentro de las filas enemigas. Yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar estas calumnias tanto sobre mi persona como sobre mis seres más queridos. Sin embargo, ni Milei ni ninguno de los abanderados de los anteriores ciclos neoliberales que asolaron la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, el de Carlos Menem en la década de los 90 o la última dictadura cívico-militar en los 70 y en los 80, buscaron en realidad destruir el Estado, sino refuncionarizarlo a partir de sus propias agendas e intereses. Este caso repite en buena medida la vieja receta neoliberal, más allá del credo entre minarquista y anarcocapitalista que profesa el titular del Ejecutivo. Pero para descifrar correctamente la jerga libertaria, por socialismo debemos entender cualquier forma de lo común y por estatismo cualquiera de sus expresiones organizadas. El propio aparato estatal y gubernamental, claro, pero también los sindicatos, los movimientos sociales, la economía popular, los pueblos indígenas, las organizaciones de derechos humanos, el movimiento feminista y de mujeres, las organizaciones vecinales, las iglesias de base y un largo etc. Al fin y al cabo, como el propio Carlos Marx supo afirmar en la ideología alemana, el Estado no deja de ser una de las formas, aunque ilusorias, de lo común. Por eso el objetivo de los autodenominados libertarios es mucho más profundo y estratégico que la mera e imposible destrucción del Estado. Ellos quieren operar una profunda reingeniería en una de las sociedades más comunitarias, integradas y de alguna manera también más estatistas de América Latina y el Caribe, modelada de manera persistente por uno de los más avanzados experimentos que dio al Estado de Bienestar Periférico, la comunidad corporativamente organizada por el peronismo en las décadas de los 40 y de los 50, pero sostenida en sus trazos generales hasta la dictadura de 1976 e incluso más allá. Bueno, esto lo escribí ayer Lautaro Rivara en Diario Red. Hoy hablamos de la resistencia del pueblo argentino frente a mi ley. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy en La Base volvemos a la Argentina para analizar las movilizaciones que se están produciendo contra las reformas de Mila y Paola Aragón. ¿Qué nos tienes preparado? Pues yo voy a explicar un poco el contenido de esa ley de bases y por qué es tan peligrosa. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, vamos a hacer hoy un poco un colás con muchos titulares de la prensa argentina para hacernos un poco un mapa de cómo es la Argentina de mi ley. Inafino Genova, cuéntame. Hablaremos de la crisis que está enfrentando la ministra del Capital Humano, a la que se le olvidaron 5 millones de kilos de alimentos en un país donde uno de cada dos personas es pobre. Hoy contaremos además en plató con un periodista argentino que nos va a poder dar muchas claves, Roberto Varga. Arrancamos, Xavi. Bueno, pues ayer Argentina vivió una jornada que probablemente nunca olvidará y no precisamente para bien. Hoy en Argentina los adeptos de mi ley y del plan de la motosierra festejan la aprobación por parte del Senado de la ley de bases conocida como Ley Omnibus, el proyecto estrella del ultraderechista para llevar a cabo sus planes de desmantelamiento del Estado e hiperprivatización del país. Mientras, la mayoría de la población no tiene nada que celebrar, más bien al contrario. Quedó bastante claro con las manifestaciones de protesta a las afueras del Senado que fueron reprimidas con una violencia policial indescriptible que, por cierto, fue comandada y aplaudida por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación de mi ley. La ley de bases supone un recorte en derechos sin precedentes para esa amplia mayoría, además de sentar los pilares legislativos necesarios que permitirán a mi ley poder ampliar su poder al margen del control de las fuerzas democráticas cada vez con más intensidad. Así es, y este contexto horroroso de represión policial y acusaciones de terrorismo por parte del propio mi ley contra una población desesperada ante la perspectiva de ver sus vidas absolutamente destrozadas por el gobierno argentino, la tarde de ayer en Buenos Aires estuvo también marcada por una larga, larguísima sesión de 13 horas en el interior del Senado. Se vivieron negociaciones encarnizadas, declaraciones firmes de parte de quienes se oponían a los planes de mi ley y de alguna que otra intervención bastante surrealista en su defensa, que os recomiendo les echéis un ojo. Una sesión que culminó en la aprobación absolutamente al límite de esa ley de bases a favor de la que terminaron votando exactamente el mismo número de senadores y senadoras a favor que en contra, 36 votos frente a 36 votos. El sí lo dieron los siete de la Libertad Avanza, el partido de mi ley, seis del PRO, el partido de Macri, doce de la Unión Cívica Radical, el partido presidido por Martín Lustó y otros once de fuerzas provinciales. El no contó, por su parte, con los 33 votos de la coalición de izquierdas Unión por la Patria, que integra el kirchnerismo y cuyo representante electoral fue Sergio Massa, dos votos del senador y la senadora de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, y el presidente de la Unión Cívica Radical, Lustó, al que acabamos de mencionar porque parte de su partido votó, sin embargo, a favor. El empate lo deshizo Victoria Villarroel, la vicepresidenta de mi ley en el país, que además preside también el Senado. Es decir, la ley salió adelante de manera legal, pero con una legitimidad bastante débil, sobre todo si tenemos en cuenta la envergadura de su contenido. Aún así, de momento, esta ley no entra en vigor, porque durante el debate de ayer se le introdujeron varios cambios que hacen que ahora tengan que volver a pasar por el Congreso para que la ratifiquen, después de que en este se aprobase a finales de abril, con el apoyo, entre otras fuerzas más pequeñas, de los partidos de la derecha de nuevo, la libertad avanza, el PRO y UCR, pues varios cambios. En aquel entonces ya el proyecto original de mi ley, de esta ley de bases, que presentó el 27 de diciembre del año pasado, apenas dos semanas después de asumir el cargo, ya tuvo que ser bastante modificado, recortado, porque el texto original resultaba incluso excesivamente ultraliberal para sectores de la derecha argentina, que siempre han apoyado programas neoliberales en el país. O sea, que imaginaros cómo tenía que ser ese primer proyecto. Entre otras cosas, por ejemplo, pretendía privatizar unas 40 empresas, entre las que se encontraba incluso el Banco de la Nación Argentina, recrutecer la represión contra las protestas sociales, esperando con hasta seis años de cárcel a grupos de tres o más personas por poder llegar a ser considerados una manifestación ilegal, o incluso una reformulación completa del sistema político argentino en pos delimitar el número de diputados, limitando también así la representación de fuerzas más pequeñas y buscando su propio beneficio en futuras elecciones. Algunas de estas medidas, que contenía el proyecto inicial, que contaba con más de 600 artículos y transversalizaba absolutamente todos los ámbitos del país, desde lo penal hasta lo laboral, han ido sacándolas adelante una por una, mientras que otras parece que en principio se habrían ido quedando atrás hasta dar lugar al texto actual, que salió ayer adelante y que cuenta con unos 250 artículos ahora. En cualquier caso, una de las preocupaciones ahora gira en torno al hecho de que este texto sí incluye, además, en su primer artículo, la declaración del estado de emergencia, que deriva en una sesión de poder en la figura de mi ley, otorgándole facultades ampliadas para que su gobierno pueda tomar decisiones sin necesidad de contar con las cámaras en materia administrativa, económica, financiera y energética durante el plazo de un año. Y el temor a este respecto es que así pueda ir sacando luego, por su cuenta más adelante, algunos de los puntos que en la negociación parlamentaria se le hayan quedado fuera. Y eso, que esto también se recortó, porque el objetivo de mi ley era poder tener esos poderes extraordinarios en hasta 11 emergencias y se ha acabado quedando en cuatro. Bueno, y de momento, ¿qué es lo que sí incluye esa ley de bases? ¿Por qué es tan grave? Explícanos. Pues básicamente ahora mismo la ley de bases gira en torno a cinco ejes. Ese auto-otorgarse poderes extraordinarios que acabamos de mencionar, la privatización de empresas públicas, el recorte en materia de derechos laborales y sociales como la jubilación, la concesión de enormes beneficios a empresas extranjeras y una reforma fiscal bastante regresiva. ¿Mi ley no había prometido por activa y por pasiva que no iba a subir los impuestos? Vaya paradoja, ¿no? Pues ya ves, ahí está mi ley. Sobre la privatización, ayer en principio se consiguió que quedasen al margen Aerolíneas Argentinas, la Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino, pero todavía se irían a privatizar Energía Argentina, Enarsa, que es la empresa petrolera y energética del país, e Intercargo, la empresa de asistencia en tierra que presta servicios a las principales líneas aéreas del mundo allí. Y además se ha mantenido el concesionar AISA, la empresa de agua y saneamientos argentinos, Belgrano Cargas, que es una empresa estatal de transporte ferroviario, Corredores Viajes, que se encarga de gestionar la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas, y la empresa de trenes argentinos, Sofse. Por otro lado, pero en esta línea, ayer se supone que se limitó también la facultad del gobierno para intervenir organismos públicos y se incluyeron 15 entes e institutos en la lista de los que estará prohibido que disuelva, entre ellos el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se guarda la información sobre las personas desaparecidas, que es vital para la identificación de los hijos secuestrados durante la dictadura militar. El problema de todo esto, ¿cuál es? Pues que aún así, las empresas públicas y los organismos públicos que en principio habrían quedado a salvo, en realidad no están a salvo. Porque nada impide a Miley, como ya sabemos que su principal objetivo declarado es desmantelar por completo el estado del bienestar y sus servicios, y menos ahora que vea ampliados sus poderes, como decíamos, nada le impide recurrir a otras estratégicas para terminar de cargárselas, empezando por recortar tanto tanto los presupuestos que los deje, aunque operativas y públicas sobre el papel, absolutamente desmanteladas e inservibles en la práctica, incapaces de prestar los servicios para los que existen, como ya ha hecho con las universidades. Efectivamente, y luego también, porque esto no acaba aquí, en materia de reforma laboral han salido adelante varias cuestiones que precarizan el empleo, sobre todo de quienes ya se encuentran en condiciones de empleo más precario. Un ejemplo es que se eliminan las sanciones a los empresarios que tengan a gente trabajando en B, que incluían indemnizaciones para esas personas a las que les estaban haciendo trabajar de manera irregular. Ahora, si te pillan, en realidad te da igual, porque no hay consecuencias. Así que, ¿qué va a impedir realmente a los empresarios jugársela, ¿no?, y tener a la gente en situación irregular? Pues, según mi ley, es una gran medida para flexibilizar el mercado laboral. Flexibilizar el mercado laboral, en fin. Bueno, además también se ha creado una nueva figura laboral, el trabajador independiente con colaboradores, que básicamente consiste en que un empresario puede contratar hasta cinco personas como monotributistas. Es decir, lo que aquí en España se llama falsos autónomos, ¿no?, en los últimos años, que hace que tengas que, en fin, asumir todo lo que supone trabajar para alguien, doblegándote a sus condiciones, a las condiciones que te imponga, pero sin disfrutar del resto de derechos laborales. Efectivamente, y también se incluye en esta reforma laboral la ampliación del periodo de prueba en los contratos, durante el cual ya sabemos que se puede despedir a alguien sin ningún motivo y sin ninguna indemnización, y que ahora era de un mes. Se va a ampliar hasta los seis meses, pero se puede llegar a extender hasta un año en las empresas con menos número de trabajadores. Y hay también otras medidas, tipo el del modelo de mochila austriaca, para que los trabajadores se autofinancien su propio despido, y se reducen los periodos de baja por maternidad obligatoria a 10 días. Que ya sabemos en qué deriva eso, la empresa presionándote desde antes de parir para que el día 11 estés de vuelta a la silla. En fin, y en cuanto a los beneficios para empresas extranjeras, que muchas personas, por lo que sea, interpretan como que se está vendiendo el país, no sabemos por qué, pero bueno, se ha incluido el régimen de incentivo de grandes inversiones, el RIGI, que básicamente consiste en incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, durante ni más ni menos que 30 años, para las empresas extranjeras que quieran hacer grandes inversiones, lo que evidentemente expone a una desigualdad de condiciones brutal a las empresas locales. Ayer sí que se negoció que ya no será de aplicación para cualquier sector, sino para la industria forestal, la infraestructura, la minería, la energía y la tecnología. Y los proyectos tendrán, en teoría, que destinar al menos un 20% de la inversión a proveedores locales, detallando un plan de desarrollo. Pero eso sí, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a calidad y precio. Ya empezamos con las condiciones relativas también. En fin, vamos, que al final las conquistas de la negociación son bastante tirita. El proyecto de mi ley como tal sigue adelante. En fin, gracias compañera. Periodismo. Periodismo. Y me vengo a esa pregunta. Ese es un gorila, no es lo... No, no soy gorila. No, no, no. Te viene en la tele. Te viene en la tele lo que hablás, ya está. Pero de gorila no soy. Vos decís que no soy gorila. Busca la definición de gorila, yo no te la voy a enseñar. Gorila es un animal que vive en la selva. No, gorila sos vos. Sí. Porque estás contra el pueblo. ¿Por qué estoy contra el pueblo? Porque sos un forro que apoya a mi ley. Y estar... O sea, apoyar a mi ley que está bajando en inflaciones y estar en contra el pueblo. ¿Bajando en inflación? Pero tómatela, pelo, estudo. Señor, señor. En fin, así se responde a los gorilas, que aquí también tenemos unos cuantos que huelen a gorila, además. Manu Levin. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, lo decía al principio, vamos a empezar hoy haciendo una especie de colás de titulares de la prensa argentina que sirven para hacerse un poco un mapa de estos seis meses de mandato de mi ley. Mapa parcial, porque han pasado muchísimas cosas. Hace unos días, Ina nos habló de una cuenta muy interesante de Twitter, Arrepentidos de mi ley, de esas con las que uno se ríe por no llorar, que ha hecho un ejercicio muy similar a este que os digo en las últimas horas y que está muy completo. Así que hoy voy a empezar siendo un poco ñoqui cual jugador de rugby en el Ministerio de Capital Humano y a facturar por el trabajo de otros, trayéndose aquí una parte de la selección de titulares que ya han hecho los compañeros de Arrepentidos de mi ley para componer ese puzle de estos seis primeros, larguísimos meses de mandato de mi ley. Pues vamos a ello. ¿Cuál es la primera pincelada en forma de titular que dibuja el paisaje tenebrista de la Argentina de mi ley? Cuéntanos. La que nos recuerda que el gobierno argentino es ante todo una gran familia. Primera medida de Javier Milei. Noticia del 11 de diciembre de 2023, justo después de asumir el cargo. Javier Milei modificó el decreto de Mauricio Macri que impedía nombrar a familiares en cargos públicos. Y como a veces dos noticias se entienden mejor juntas, una senadora libertaria contrató a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada. ¿Quién dijo que el gobierno de Peluca no se preocupa por las familias argentinas? Y por los salarios de los argentinos, o al menos de algunos argentinos. Menem aceleró el aumento de dieta en diputados, en cuanto queda el sueldo. Hay plata. Karina Milei fue ascendida al rango de ministra y recibió un aumento de sueldo por decreto. Manuel Adorni fue ascendido a secretario de Estado y le aumentaron el sueldo. ¿Cuánto cobrará? Vamos, que Milei dijo que ajustaría a la casta, pero después le subió el sueldo mientras diezma los sueldos de los trabajadores y la gente no tiene literalmente para comer. Pero claro, ¿por qué hay que ser esclavo de las promesas que uno mismo hace en campaña? ¿No? Milei es un hombre libre, sin ataduras, así que... Y también porque si no fuera así ya se tendría que haber cortado un brazo. Me cortaré un brazo antes de aumentar impuestos. Dijo, el gobierno amplía el alcance del impuesto país. ¿Qué operaciones afecta y de cuánto es la alícuota? Por cierto, hay que ver la gimnasia lingüística que hace Clarín para evitar titular algo tan sencillo como Milei sube el impuesto país. Milei amplía el alcance. Bueno, finalizó el programa Compre sin IVA, otra noticia, y el gobierno no lo prorrogó. Subida del IVA, subida de diez puntos del impuesto país a las importaciones y Milei con los dos brazos todavía. Bueno, todavía recuerdo cuando Rajoy hizo campaña contra el IVA y los impuestos y lo primero que hizo cuando llegó al gobierno en 2011 fue subir el IVA y todos los demás impuestos que afectaban a la clase trabajadora. La derecha es libre de promesas, como estamos diciendo. Otra pincelada de la Argentina de hoy. Lila Lemoyne asumió como secretaria de la Comisión de Ciencias el vídeo que se viralizó para criticar su nombramiento. Dale al play, Xavi. Vamos a hablar de la teoría conspirativa de la tierra plana. Como el nombre lo indica, los fraternars o los terraplanos son personas que creen que hay una conspiración a nivel global para ocultarle a la gente que la tierra en realidad no es una esfera achatada en los polos y ensanchada en el ecuador inclinada a 23 grados que gira alrededor del sol sino que es un plano y el mapa real de la tierra sería el que usa la ONU. Yo sé. En este momento estarás diciendo esta chica está loca estarás funcionando el seño totalmente incrédulo de todo pero te pido que lo hagas por mí por favor te pido que abras la mente y que entiendas que es importantísimo cuestionarte absolutamente todo incluso aquellas verdades que te metieron en la cabeza cuando eras chico pensé en lo siguiente cuando un conspirador tiene un plan es probable que haya empezado desde muchísimo antes mucho atrás en el tiempo a sentar las bases para ocultar su mentira y convencerte de que lo que te está diciendo es cierto lo han escuchado bien nada más y nada menos que la secretaria de la comisión de ciencias es una señora que cree que hay que abrir la mente y considerar que a lo mejor la tierra es plana en fin pobre argentina pero bueno era el precio que había que pagar para librar al país de esos malditos ñoquis que cobraban del estado por estar todo el día pedo ¿verdad? efectivamente escándalo en capital humano por los contratos de 150 rugbyers ñoquis dale al play Xavi en principio se trata de un sistema que habrían detectado duró tres meses el gobierno lleva seis meses y medio claro la mitad de lo que va el gobierno tres meses en el que se prolongó un sistema de contratos hablan de un grupo de rugbyers un grupo de rugbyers que han sido incluidos en esta nómina de contratos que detectaron que no están yendo a trabajar es decir ñoquis sí exactamente han detectado ñoquis exactamente nombrados por funcionarios de este gobierno esto dice la denuncia exactamente no por funcionarios de este gobierno no por de la torre sí sí por de la torre funcionario de este gobierno cuando funcionarios del gobierno no de la torre que fue al que echaron en fin Feynman ya no sabe qué cara poner ni qué decir para defender las mentiras de mi ley la verdad es que tiene un papelón nuestra solidaridad con Feynman desde aquí siguiente pincelada del paisaje tenebrista recordáis lo de la motosierra que iba a podar todo lo público que encadena y oprime a los argentinos pues el sector público lo está haciendo mierda efectivamente pero no tanto todavía incluso como el empleo y el tejido económico privado el del mercado que a él tanto le gusta el ajuste avanza y ya hay miles de trabajadores menos desde el cambio de gobierno en el sector privado registrado hay 63.000 menos según el SIPA hasta febrero y si se considera el resultado de la encuesta de indicadores laborales de marzo serían casi 100.000 esto lo decía nada menos que la nación y es un dato que duplica los despidos en el estado actividad económica fuera penúltima noticia del colás de hoy francos cuestionó que haya un 50% de pobres en la argentina salgamos a caminar y veamos mi ley saliendo a caminar no llegó a fin de mes presidente y bueno si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto digamos el 24% de la población argentina 11 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y el 10,9% 5 millones de personas entre ellas más de un millón de niños y niños sufren inseguridad alimentaria severa en un país de menos de 50 millones de habitantes que produce alimentos para 400 millones de personas si no llegaran a fin de mes ya se hubieran muerto y el caso es que aparte del hambre hay personas que efectivamente se están muriendo como resultado directo de las políticas de mi ley claro esos no le pueden interpelar en la calle presidente porque están muertos cáncer pacientes oncológicos en riesgo por el corte en la entrega de medicamentos la asociación argentina de oncología clínica advirtió que los pacientes sin obra social no reciben sus tratamientos desde hace cuatro meses el resultado esperaba un medicamento contra el cáncer murió y su familia apunta al gobierno camila jiménez de 25 años falleció tras esperar más de un mes un medicamento para el tratamiento oncológico su padre relató cómo fue la espera y la falta de respuestas y señaló la insensibilidad de los recortes del gobierno la medicina es una amenaza comunista a la libertad de las enfermedades y al derecho inalienable a morirse con 25 años viva la libertad carajo en fin estas eran sólo algunas líneas del paisaje a vista de pájaro a vista de cóndor de la argentina de hoy ya nos ha hablado Paola sobre la ley de bases que se debatió ayer en medio de grandes protestas y disturbios en las inmediaciones del congreso una ley que ha ido ganándose los votos de sus excelentísimas señorías con casos escandalosos de compra de voluntades volaban las valijas que se diría por allá uno de los últimos ejemplos el de Lucila Crexel senadora macrista por la provincia de Neuquén 6 de junio de 2024 hace unos días nombramiento del gobierno se deja constancia de que la señora Carmen Lucila Crexel será designada delegada de la república ante la unesco una vez obtenido el correspondiente acuerdo la afortunada antes de ayer en el programa de Feynman en la nación más explicando que la embajada que le dieron 20 horas antes de discutirse la ley de bases por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con la ley de bases además toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional y sí es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación pero que no tiene nada que ver con la negociación de las leyes bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el ejecutivo obstena pornográfica la corrupción el nepotismo el enriquecimiento y la compra de voluntades en la casta de Javier Milei ayer miles de personas como decíamos salieron a protestar a las puertas del Congreso contra la aprobación de esta ley por parte de toda esta gente que decidió su voto guiada solo por el bienestar del pueblo como estáis viendo y os quiero leer la respuesta de la oficina del presidente Milei atención al lenguaje la oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina los que protestan en la calle son terroristas que quieren dar un golpe de estado ¿quién ha escrito ese comunicado? Manuel García Castellón podría ser pero lleva la firma de Milei de la oficina del presidente y cualquiera diría que lleva también la firma de la Nación Más que ayer se afanó en criminalizar la protesta con mentiras en la línea del presidente Milei cortar la calle no es un delito si lo es cruzar la calle no es un delito si lo es no, porque lo que diga Patricia Bullrich no es lo que vale valen entre otras cosas las convenciones internacionales que ha suscrito en nuestro país que dice que cortar la calle no es un delito no es un delito lo cual es falso menos mal que esa diputada de la izquierda si sabía de lo que estaba hablando bueno el caso vamos a acabar con esto es que hay cosas que parece que empiezan a hacer mella de verdad en el apoyo popular a Milei noticia de hace tres días en el destape que informa sobre un sondeo de opinión que además es previo a las protestas de ayer última encuesta cae la imagen de Milei y piden la renuncia de Petovelo el nivel de imagen del presidente está en un 55,8% de imagen negativa mientras que tiene un 43% de imagen positiva y algo que parece que ha influido de forma bastante definitiva en estos números es el escándalo de la ministra de Capital Humano se mencionaba ahí Sandra Petovelo de acuerdo al sondeo decía el destape la imagen de la superministra asciende al 59% negativo y el 65% está en desacuerdo con la frase de Milei que decía que era la mejor ministra de la historia el mejor ministro dijo Milei el 58,8% de los consultados consideró que Petovelo manejó mal el tema de los alimentos y debería renunciar ahora Ina nos va a explicar qué pasó gracias Manu yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre no a los referentes chicos si ustedes tienen hambre vengan que les voy a anotar el DNI les voy a anotar el nombre de donde son y van a recibir ayuda individualmente va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país y la gente que está en el teléfono en fin alucinando adelante compañera vamos Xavi voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre no nos vamos a dejar extorsionar por los gerentes de la pobreza con estas palabras la ministra de capital humano Sandra Petovelo se hizo ampliamente conocida entre un gran público hace cinco meses cuando los representantes de organizaciones sociales salieron a confrontarla por el cese de asistencia alimentaria a comedores populares una de estas organizaciones liderada por Juan Grabois lleva tiempo denunciando que desde que asumió el gobierno de Javier Milei se cortó a cero el envío de comida a los merenderos para las clases más humildes e incluso demandaron a Petovelo ante la justicia por ello y como gestionó ella esta urgencia recibió acaso a los millones de hambrientos allí como decía la audiencia personificada a todos los hambrientos que prometió entonces Petovelo como era de esperar nunca sucedió esta fue la manera de sacarse a los manifestantes de la fila del hambre de encima pero sucedió algo muchísimo más grave hace unas semanas se reveló que el ministerio a cargo de esta señora retuvo durante meses en depósitos más de cinco millones de kilos de comida nunca la distribuyeron a los comedores gratuitos que funcionan por todo el país el motivo que no quisieron hacerlo a través de organizaciones sociales a las que acusaron de gerentes de pobreza así que la solución fue dejar la comida pudrirse lo decimos una vez más 24 millones de argentinos y argentinas viven por debajo de la línea de la pobreza esto es más de la mitad de la población del país una de cada dos personas para ser más claros muchísima gente depende de ayudas para literalmente no pasar hambre de planes sociales el salario no alcanza para nada la inflación sigue en unos niveles récord el presidente pasa más tiempo de giras entre Estados Unidos y Europa recogiendo premios de organizaciones de muy dudosa reputación y sacándose fotografías con multimillonarios de Silicon Valley y mientras tanto más de cinco millones de kilos de alimentos simplemente se descomponen en un almacén durante meses en dos almacenes exactamente y mientras se descomponen el gobierno da 18 versiones contradictorias sobre qué hay allí y por qué no se hace nada con ello todo salió a la luz porque el medio del destape solicitó acceder a la información pública sobre un stock de alimentos en dos centros operativos dependientes del Ministerio de Capital Humano el gobierno dijo primero que se trataba de alimentos no perecederos que adquirió la administración anterior que la mayor parte es hierba mate que no se va a tirar a la basura nada y que en realidad estaba destinado a las catástrofes naturales no a los comedores populares después cuando la justicia ordenó al Ministerio de Capital Humano llevar a cabo una revisión ocular de lo que se almacenaba allí tocó recoger un poco cable y cambiar de versión durante la revisión se descubrió que miles de kilos de alimentos están próximos a vencer unos 340.000 kilos de leche en polvo por ejemplo que caduca a finales de julio en un país en el que el consumo de leche se desplomó un 20% porque la gente no se la puede permitir se descubrió que además de leche y hierba mate había también aceite y harina y que al menos 40 kilos de arroz y hortalizas ya estaban podridos se ordenó repartir urgentemente lo que todavía servía el Ministerio de Capital Humano entonces sacó un escueto comunicado en el que no desaprovechó la oportunidad de mencionar a la administración anterior esa pesada herencia que te hace olvidar durante medio año de que tienes parados en un almacén más de 5 millones de kilos de comida destinada a los pobres pero bueno en el que también anunció que procedió a despedir a los funcionarios que desempeñaron mal su tarea anunciaron la renuncia de Sandra Petovelo entonces porque la primera funcionaria que desempeñó mal su tarea fue ella ¿verdad? no anunciaron el despido de una cabeza de turco un funcionario subordinado de Sandra Petovelo Sandra Petovelo siguió en el cargo y con un fuerte respaldo por parte del presidente Javier Millet escúchenlo absolutamente defiendo a Petovelo Petovelo es la mejor ministra de la historia y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción ni nada usted sabe que no la corrupción la tienen los quiseristas con los negocios turbios que hicieron bueno a estas alturas resulta poco y verosímil el hecho de que la mejor ministra de la historia siga manteniéndose en el cargo hasta ahora porque el escándalo de los alimentos no es lo único que la compromete encadena más denuncias por ejemplo una de ellas del periodista de investigación Christian Sanz que la demandó por presuntos sobresueldos a funcionarios y contratos truchos a por lo menos 18 personas que cobraban y no trabajaban vaya 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 que contrató a ñoquis libertarios eso sí para montar la caja B eso sí presuntamente y a estas alturas una se pregunta ¿quién es Sandra Petovelo y por qué sigue ahí pese a que está salpicada por todos estos escándalos hasta el cuello esta parte es interesante como siempre nos la ayuda desenmarañar el periodista Juan Luis González autor del libro El Loco dedicado a Javier Milei el ministerio que encabeza Petovelo lleva un nombre apto para una ficción distópica ministerio de capital humano y es una super entidad que concentra lo que antes eran tres ministerios desarrollo social educación y trabajo debe ser una profesional brillante para dirigir una institución de este tamaño ¿verdad Cina? no sabemos si es brillante o no pero tenemos su currículum a mano de su página de Linkedin ojo a esto curso sobre cómo hacer terapia online curso de posgrado de duelo curso de psicoenneagrama lo que quiera que eso sea entrenamiento en primer nivel de Reiki curso de terapia breve centrada en soluciones y también se sabe que participó en varios podcasts hablando como experta en poliamor pero alguien se ha encargado de ir borrándolos de las redes todo el mundo habla de poliamor menos canal red ¿qué piensas tú de esto? yo a mí esto me parece fatal me parece una pena que justo hayan borrado lo del poliamor pero bueno muy bien el tema de la psicología la educación emocional y el poliamor y todo esto que decimos ahora no sé si el Reiki es suficiente para dirigir un ministerio que aglutina la cartera de educación trabajo y desarrollo social si fuera suficiente no habrían dejado perecer miles de toneladas de kilos de comida Petobelo es amiga personal del presidente argentino y la única ojo la única persona que tiene acceso directo a él sin pasar antes por el jefe o sea sin pedirle antes permiso a la hermana Karina según Juan Luis González palabras mayores es una suerte de acompañante terapéutica de Javier Milei que evidentemente no se encuentra muy bien y las últimas entrevistas que ha concedido dan constancia de que va empeorando o como mínimo no va mejorando la ministra de capital humano no tiene experiencia política fue productora del periodista final macrismo Luis Majul en 2023 hace un año durante la campaña electoral dio una entrevista en la que confesó que Milei le había propuesto formar parte del equipo y que ella aceptó pero sin tener demasiada idea de lo que iba a ser aquello Javier me dijo si quería trabajar en un posible futuro Ministerio de Desarrollo Social me dice ¿por qué no le ponemos al Ministerio ¿te gusta Capital Humano? le dije me encanta Capital Humano porque a mí también me gusta Gary Becker le dije que sí porque no pensé que iba a llegar tan lejos como está llegando hoy lo que yo no sabía es que en el Ministerio de Capital Humano iban a estar cuatro ministerios en uno le dijo que sí porque no pensó que llegaría tan lejos la verdad es que muchos tampoco lo pensamos y menos que iban a ser cuatro ministerios en uno y ahora vamos al salseo directo sin anestesia ni paracaídas el portal Noticias Argentinas accedió al libro de visitas de la Quinta de Olivos residencia oficial del presidente argentino y descubrió que Peto Velo fue la primera persona que pasó la noche ahí después de que Milei completara su mudanza en resumen es amiga del presidente que habla con su perro muerto tiene posgrado en duelo es terapeuta y monitora de primer nivel de Reiki durmió en la residencia presidencial accede a Milei sin pasar por la hermana que es una suerte de ojo de Sauron de la familia y de paso encabeza el Ministerio de Capital Humano vamos que puede quemar esas toneladas de alimentos a cielo abierto con todas las cámaras de televisión enfocándola y no le va a pasar nada en términos políticos mientras siga Milei su vínculo es casi tan potente como el que tiene Milei con sus hijitos de cuatro patas guau guau estén vivos o muertos puede quemar esos alimentos y Milei no le hará nada ahora bien los medios la población y todo aquel damnificado de su gestión que estamos hablando de poner en riesgo la vida directamente pues se encargan de recordarle el desastre que está haciendo y cuál es la respuesta no la respuesta no es la renuncia la respuesta es la victimización en medios afines que empezaron a mover la noticia de que por todo el acoso mediático que sufre la ministra llegaron a atacar su casa bueno parece que esa información fue igual de trucha que los contratos por los que la ministra enfrenta otra demanda parece que nadie atacó la casa de nadie que fue todo un invento periodístico más o menos como el de los periodistas encapuchados de Ayuso escuchen ahora sí a Eduardo Feinman de La Nación protagonista habitual de la sección de Manu lamentándose de haberse solidarizado con la nada misma ayer por ejemplo un periodista oficialista ayer en la tele en otro canal en una suerte de un programa que casi un 6, 7 y 8 del gobierno diciendo entraron en la casa de Petobelo a las miércoles porque iba creciendo entraron en la casa yo dije bueno a la miércoles entrar en la casa que significa abrieron la puerta la rompieron entraron al living a la habitación no ocurrió nada de eso la fiscalía o no la vi sí sí Leandro Ventricelli es el fiscal de caso nada coordinado con el fiscal Lucas Ollana unos perros que ladraban a las 4 y 10 de la mañana mucho y entonces un ruido los perros que ladraban nadie entró en la casa de la señora Petobelo hasta los propios vecinos bajaron el tema o no a mi me suena a pura victimización y me da vergüenza haberme solidarizado con la nada misma la verdad porque era angustiante ayer cuando Nacho contó la primera información era angustiante me da vergüenza haberme solidarizado con la victimización de esta señora Petobelo la verdad sinceramente cuando Eduardo Feynman te pilla con el carrito del helado y te acusa de manipular apaga y vámonos la mejor ministra de la historia que dice Milley hace tambalear los cimientos del periodismo oficialista que parecían inquebrantables a quien parece no afectarle de momento es al presidente sus relaciones personales pesan más que la gestión de los miembros de su gobierno gracias compañera la verdad que no nos sorprende porque cuando nos dijeron que no había plata sabíamos que había plata cuando nos dijeron que no hay comida ahora se descubre que hay comida pero demuestra el odio que tiene hacia los pobres porque de la única manera que se puede explicar que se estén pudriendo 5 millones de kilos de comida en estos depósitos es que hay un odio profundo de clase hacia los sectores populares hoy nos acompaña Roberto Varga analista periodista muchísimas gracias por estar aquí por la invitación un honor estar aquí te quiero preguntar ¿cómo valoras las movilizaciones que hemos visto en las últimas horas que son constantes desde desde la llegada de Milley al poder? efectivamente Pablo como bien señalás Milley ya enfrentó dos huelgas generales una manifestación que si la acotamos a que es de estudiantes es un error porque fue una manifestación muy transversal diría de buena parte de la sociedad argentina donde había todos los sectores sectores del trabajo de profesionales estudiantes el día 23 de abril pasado en defensa de la educación universitaria pública gratuita y de calidad y que fue retundamente masiva y que movió los cimientos del gobierno es decir Milley está sometido a lo que creo que es un impulso jacobino que tiene la sociedad argentina que me parece que de alguna manera es un hecho diferencial y que me abre la puerta a soñar a tener la esperanza que esta ofensiva neoliberal va a encontrar límites van seis meses recién de gobierno Paula Hola bueno yo te quería preguntar una cosa que me llama mucho la atención y es el hecho de que ayer la ley de bases y la reforma fiscal se tramitasen por separado en el senado esto por lo que tengo entendido tiene que ver con que la gran parte de la derecha no estaba de acuerdo con casi todo el contenido de la reforma fiscal y tramitarlo dentro de la ley de bases podía suponer poner en riesgo el resto de cuestiones que tenían ahí claro esto entra en choque con el hecho de que Milley siempre ha dicho que no va a subir los impuestos y precisamente de aquí lo que entendemos es que nadie le estaba exigiendo que subiera esos impuestos como una condición sino que partían de su propia voluntad y yo te quería preguntar cómo se explican estas aparentes contradicciones de Milley y si realmente Milley es una contradicción caminando donde dije Diego digo Diego es decir podemos encontrar si tiramos de hemeroteca dice cualquier cosa Milley es una de las características de estos ensayos de estos emprendimientos de estas sopas hostiles contra la democracia que en este caso encabeza Milley pero que en España está intentando al vice Pérez son dispositivos comunes que se caracterizan precisamente en decir cualquier disparate no tiene ningún contraste con la realidad entonces dice yo antes de subir impuestos me corto un brazo pero él dejó el impuesto país no tocó el cepo cambiario entonces ahora dice que lo va a quitar cualquier cosa él dice la inflación viajaba al 15.000% en realidad su antecesor Alberto Fernández le entregó una inflación de 11 puntos mensuales que es una enormidad pero anualizado eso da mil en todo caso pero no 15.000 es muy grande la diferencia entonces ese parapeta tiene un ejército de trolls impresionantes gobiernan desde las redes que también ese es otro problema que me parece que habría que visualizar que queda claro ustedes lo tocaron mucho la cuestión Petovelo porque hay en Milley y en su equipo que no es un equipo es medio una banda de rejuntados que accedieron a gobernar una gran improvisación entonces hay cuestiones que son preideológicas si tenés 5 millones de comida 5 millones de toneladas de comida en un país que está buena parte de su población pasando hambre bueno hay que distribuirla después seguramente la ideología de ellos es recortar pero mientras tanto tenés que resolver el problema porque eso sí los está lastrando la referencia que decía Manu hace un momento sobre un estudio demoscópico que le baja a él su nivel de aceptación hay que mirar ese mismo estudio con respecto a la ministra Petovelo tiene 65% de rechazo la ministra ahí hay una guerra también al interior del gobierno muy fuerte por cargársela hay un sector del mileísmo en lo que es su monje negro que se llama Santiago Caputo que es el que orquesta todos los dispositivos de comunicación en terminar con Petovelo y entonces alquila periodistas para operar contra ella bueno qué tal Roberto un placer tenerte tenerte aquí comentábamos off the record en otro momento cómo se discute cómo discutir con ese actor digamos que dice cualquier cosa y que ya digamos que está fuera de la verdad fuera de los datos o sea que se contradice que dice cualquier disparate te quería preguntar un poco por lo que hay enfrente de mi ley a nivel político porque vemos que hay movimiento social que hay malestar pero a nivel político digamos que hay una sensación de que hay un vacío y que no se sabe quién conduce no se sabe hacia dónde o en qué dirección se va a definir un poco la crisis del espacio peronista vamos a decir para entendernos fácilmente parece que hay una disputa entre Axel Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la cámpora que a veces no se entiende muy bien digamos a qué responde cuáles son los elementos principales de esa disputa te quería preguntar cómo ves ese campo y cómo bueno en qué dirección digamos se puede definir esa crisis al futuro a medio plazo es insondable saberlo porque en política dos más dos no es cuatro y precisamente la aparición de Podemos que a muchos de los que nos interesa la política mundialmente hablando nos sorprendió gratamente porque era lo imprevisto era una jugada que no estaba en el tablero y la rompió entonces a mí me parece que esto de decir bueno no tenemos nada no hay oposición estamos en el vacío creo que es un error creo que muchos lo repiten y a mí me parece que eso es un error es decir se va a empezar a construir se está empezando a construir insisto yo confío en que la sociedad argentina tiene un gen resistente y que le va a dar la vuelta a este asunto los liderazgos aparecen aparecen hay cuadros hay material en las fábricas en las universidades y va a aparecer en el lugar que menos pensamos creo que es un reduccionismo acotarlo a Kicillof sí la Campora no Kicillof es un gran cuadro de la política lo está haciendo muy bien en la provincia de Buenos Aires que es un estado prácticamente fallido porque tiene poco presupuesto para el 40% de la población lo está haciendo bien se acaba de ver con el Papa Francisco y eso es un aval político sin duda en contra de las políticas de exterminio que se están aplicando en este momento en la Argentina pero me parece que no hay que acotarlo a Kicillof van a surgir nuevos cuadros dirigentes al calor de la pelea ahora hay que templar gaitas este personaje sacó una ley acotada bastante acotada hay que templar gaitas y volver a la resistencia porque va a ser muy duro el ajuste lo está haciendo y vamos a ver cosas horribles en los próximos meses terribles entonces cuidado todavía falta diciembre también en la Argentina diciembre es un mes complejo para la Argentina muy complejo en una situación de hambre de desocupación creciente se van a conocer los números de la desocupación este mes que finaliza es probable que Argentina supere y tenga dos dígitos se lo entregaron con cinco puntos de desocupación veamos ya dos dígitos en la cifra de desocupación con mi ley presidente esto es todo de mi ley eso va a generar va a tener consecuencias sociales estoy seguro y va a atraer liderazgos nuevos y no Roberto me gustaría que completemos un poco todo este tema de la crisis con el ministerio de capital humano estabas ahora mencionando una encuesta que demuestra que la imagen de mi ley está empicada que hay 60% de personas que quieren la renuncia de petobelo evidentemente al gobierno le está lastrando toda esta situación ¿por qué la defiende tanto mi ley y quién es el que dijiste que está operando en su contra dentro del gobierno? Mirey es un personaje que también actúa con caprichos él tiene una relación personalísima dicen que es su profesora de Reiki quien le quita las tensiones mañaneras no sé no quiero entrar en habladurías quien más permanece en Olivos que es la residencia presidencial es una amiga muy personal de él muy íntima y eso tal vez la preserve ahora la guerra está planteada y tiene un enemigo lo digo masculino porque mi ley llama a su hermana el jefe por eso lo digo masculino que es el jefe que es la hermana que se están peleadas esta es la verdad él las sostiene pero están peleadas y el jefe es un personaje bastante siniestro con mucho poder que ha decidido cargársela y puso en ejecución de esa tarea a Santiago Caputo que es el monje negro es el rasputín que tienen ellos para pelear en las redes Santiago Caputo no es ministro Santiago Caputo tiene un cargo de asesor presidencial es un chaval joven de la escudería Durán Barba Durán Barba es el histórico asesor de comunicación de Mauricio Macri viene de esa escuela aclararemos que para Durán Barba este experimento es un horror fíjate ideológicamente donde está mi ley para Durán Barba este experimento de mi ley es un horror pero dicho esto Santiago Caputo es el encargado de ejecutarla y todos estos mastines mediáticos que empiezan a hablar mal de Petovelo bien hecho porque es una impresentable lo hacen porque están operando se la quieren cargar esa es la verdad porque las encuestas dicen claramente que su popularidad es muy alta y les está lastrando la popularidad del gobierno y entonces ya es una carga en este momento ¿ya hay un candidato para el Ministerio de Capital Humano en caso de que se la carguen? yo por lo menos si ahí no lo tengo son cuatro ministerios esa es otra locura eso que bueno ellos reducen entonces agrupan tienen un problema de gestión muy serio y ese es otro problema o sea la política real a mi ley lo va a venir a buscar la real política Roberto Varga muchísimas gracias por tu análisis gracias por la invitación Pablo me quedo con una expresión mastines mediáticos yo creo que la vamos a usar aquí en Canal Red os dejamos con un tema de bomba estéreo fuego hasta mañana con la base Comanche